Buenas tardes, comenzamos con la previa de Fernando Estevez. Por favor, como siempre, antes de cualquier pregunta, en nombre y medio, empezamos con Raúl. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, de la cadena SER. ¿Cómo ha encajado el vestuario, la derrota de la semana pasada? Con normalidad. Al final, estamos centrados en nuestro verdadero objetivo, sabemos cuál es, llegan los 50 puntos, y creo que no estuvimos al nivel competitivo que exigía la categoría ni el partido. A veces nos podemos permitir un desliz, creo que lo tuvimos el domingo pasado, pero cuando te alejas tanto de ti y te pareces tan poco al equipo que eres, sobran un poco conclusiones. Yo creo que hay que quedarnos con la esencia de lo que viene siendo el equipo de larga edad atrás. Evidentemente, corregir lo gordo del día pasado y reforzarlo, porque a pesar de que fue un partido malo, generamos más expectativa de gol que el rival y tuvimos con cinco ocasiones clarísimas, es más clara todavía cuando ve las repeticiones, para hacer el empate y fue una última acción, ya por encima del tiempo añadido, la que nos condenó a que el resultado fuera más abultado de lo que los números dicen que fue. Pero ha sido una semana en la que es fácil encajar el golpe, porque no estuvimos bien y hay que reconocerlo. Sí destacar que ha sido una semana también donde los chicos han trabajado muy bien, donde las condiciones del viaje no han permitido que los chicos descansen, recuperen y recubren fuerza para la auténtica final que tenemos el próximo viernes contra el Cartagena. Así que me quedo con eso, con que la gente está concienciada de lo importante que es el final y lo que vale el partido que vamos a jugar mañana contra un muy buen equipo como es el Cartagena. ¿Qué tal, míster? Aquí Pablo López para dar información. Me alegro. Preguntarte también por esa recuperación de efectivos. Se veía trabajar hoy a Juanto, buenas noticias, quitado Miguelón, la única baja. ¿Se recuperan efectivos para el partido de mañana? Sí, como comentan, la única baja es Miguelón. Por sanción creo que no tenemos. Y lesionados, pues, Juantito gradualmente reincorporándose y ya parcialmente completó entreno antes de ayer y hoy ha completado entreno completo y a un muy buen ritmo. Así que en principio toda la plantilla disponible. Agradecer el trabajo a los servicios externos en los que se apoya el club, al propio doctor, a David, a los fisios y a los recuperadores. Porque creo que han ido al 300% para que lleguemos a este tramo tan importante con la gente al 100%. Redoblando esfuerzos, haciendo esfuerzos importantes y sumando jugadores a la causa. Y eso es lo importante en un momento tan crucial del año como el que afrontamos en este momento, encarando ya la recta final de la competición. Sí, buenas, míster. Soy Javier de la Televisión Autonómica. Ayer Andone nos decía unas palabras que eran, en cierto modo, un baño de realidad. Porque él dice que por su amplia experiencia él sabe o él cree que los equipos de arriba, cuando llega de marzo hacia adelante, no van a perder puntos. Aún así, él dijo que él va a luchar porque es su espíritu, que el equipo va a luchar. Entonces, yo no sé si el Cartagena es una oportunidad de hundir un poquito a un rival directo que lleva una buena racha, que Cartagena espera, o si realmente cree el míster que si se gana jugando bien, sin olvidar ese objetivo de siempre, se podrá volver a intentar a soñar. A ver, vamos por paso. En primer lugar, respeto por el rival que nos viene, porque es una gran entidad, va a desplazar un gran número de aficionados, vamos a tener un bonito espectáculo el domingo. En segundo lugar, por los números, porque es que vamos a jugar contra el mejor equipo de la competición en este momento. Para mí es el mejor equipo y los números dicen que es el mejor equipo junto con el Elche. Es el primero o segundo equipo mejor de la segunda vuelta, con más de dos puntos por partido, si no me equivoco, hablo de memoria, y si no me equivoco, y si incluso nos retrotraemos a 15 jornadas atrás, puede ser perfectamente, es seguro, el primero o segundo mejor equipo de la competición. Eso es lo que nos viene. Cartagena era otro antes, ahora nos enfrentamos a un Cartagena distinto, que está donde está por méritos propios, que ha encadenado una barbaridad de victorias consecutivas y que no lo olvidemos en la segunda vuelta, si mal no recuerdo, está con una media en torno o más de dos puntos por partido. Así que nos enfrentamos a un muy buen equipo. Yo no lo catalogaría como equipo débil, todo lo contrario. Está siendo, si no es, en este momento el equipo más fuerte de la competición. Y el partido que va a mantener es un partido complejo y complicado. Por poner una similitud, yo creo que va a ser muy parecido al de Huesca. Por eso todo el mundo tiene que estar concienciado de que el domingo tenemos una final y que todo el mundo tenemos que empujar. Y evidentemente, ya sabemos que el nuevo Pípico Amaz con nuestra gente, ese pequeño plus que nos dan, es importante para poder superar a cualquier rival. Y en este caso, a un gran club y a un gran equipo que lo está demostrando con un número, como es el Cartagena. Buenas, mister. ¿Qué tal? Fernando García para Informa Fútbol. Como ya comentabas, este partido es una final, que por suerte se va a jugar en el nuevo Pípico Amaz. Sí que es verdad que el horario es un poco más complicado, viernes a las ocho y media para la gente. Pero ¿qué mensaje le puedes mandar a la afición para que vengan mañana al nuevo Pípico Amaz y ayuden al equipo a sacar los tres puntos? Que nos ayuden, que llenen el estadio nuevo Pípico Amaz. Creo que el domingo tenemos un partido vital y afición, directiva, jugadores, cuerpo técnico, prensa, elda, etc. Tenemos que concienciarnos de que nos pone una final en el juego y una final en la que podemos conseguir acercarnos al verdadero y gran objetivo que es conseguir los 50 puntos. Eso es lo que está en juego y está en juego la jornada 31. Así que tenemos una oportunidad. Vamos a hacer todo lo que dependa de nosotros, fundamentalmente sobre el verde, para hacer merecimiento y que al final podamos sumar. Buenas, Fernando. ¿Qué tal? Juan Sempe de Paraguay Deportivo. En este 2024 el Deportivo aún no ha perdido en casa, pero recibís a un Cartagena que es de los mejores visitantes de la categoría, mirando la clasificación. ¿Cuál crees que será ese factor determinante manteniendo la línea que has comentado de que este partido es una final? Gracias. Hay muchos factores determinantes. Para contestarte esa pregunta tendría que pormenorizar y entrar en detalle del juego del rival nuestro, que obviamente no voy a hacer. Pero va a ser un partido de máxima exigencia. Por lo que comenta, ve ya no solamente fuera, sino en casa. Es que está siendo uno de los mejores equipos de la competición. Y vuelvo a repetirte, creo que vamos a tener un partido tan complejo como tuvimos contra Huesca. Porque es un equipo que sabe lo que hace, cómo lo hace, lo hace bien y está en un momento dulce. Así que tenemos que mostrar nuestra mejor versión para poder sumar. Hola, Míster Ángel Sánchez para Afición Deportiva. Yo quería comentarte, la semana pasada te pregunté sobre qué no había que hacer en Mirandés, que sí que pasó en Tenerife y parece que se volvieron a cometer los mismos errores o incluso más. ¿Cuál es? Bueno, el juego fue bastante, vamos a decir, no al nivel del club, como tú mismo has dicho. Perdón, al nivel del equipo de esta temporada, sobre todo fuera, menos 20 minutos. Pregunta, pregunta. Vale, claro, me das. La pregunta sería, ¿vienen dos rivales fuera muy complicados? Cartagena. Racing y Eibar. No voy a decir de Cartagena, Cartagena. Cartagena, Cartagena. Cuando termine Cartagena irá por otra cosa, pero Cartagena y el Focopozo en Cartagena. Vale, y por qué últimamente las últimas dos jornadas, fuera y casa, hay como dos versiones diferentes del equipo. Cuando al principio de temporada era al revés, fuera ha funcionado muy bien, los puntos conseguidos fuera de esta temporada han sido bastantes, pero en las últimas jornadas es otro nivel. ¿Cómo catalogaría nuestra segunda vuelta? Como buena. En la temporada no sé por qué todo lo va a dar como mala. ¿En qué puesto estamos clasificados en segunda vuelta? No lo he mirado. Vale, entonces cuando mire eso, trae conclusiones. Al final esto es una competición bastante larga, dentro o fuera. No coincido en tu análisis, porque es un análisis muy cortoplacista y muy ventajista en base a dos resultados. Evidentemente tenemos que funcionar mejor de lo que hicimos en esos dos partidos. Pero hay un elemento importante y es que en ese momento habíamos perdido efectivo que en este momento y en la actualidad tenemos. Tenemos la plantilla disponible, tenemos la plantilla al 100% y tenemos que tratar de acercarnos a la mejor versión y no fijarnos solo en lo malo, sino en todo lo bueno que hace el equipo. Bueno, míster, a mí me gustaría preguntarte, porque al final siempre se dice que el objetivo de los 50 puntos es al que tiene que llegar cualquier equipo cuyo objetivo sea la permanencia. Pero estamos en la jornada 30, el Albacete con 31 está fuera del descenso. ¿Crees que va a hacer falta llegar a los 50 para permanecer en segunda división una temporada más? Sí, creo que hay que pasar esa barrera y es la barrera que tenemos marcada. Porque te da un porcentaje altísimo, por encima del 90% de salvación y es donde queremos llegar. Y ojo, estamos ante un partido en que tenemos la posibilidad de acercarnos muchísimo en la jornada 31, en la jornada 31 a ese gran objetivo. Por eso creo que debemos ir todos juntos y en la misma dirección, porque creo que Elda y Club Deportivo Veldense se merecen seguir otro año en esta competición. Fernando, está claro que para marcar el segundo gol primero hay que marcar el primero. Y ese primer gol es ganar al Cartagena mañana. Pero ¿por qué es tan importante la victoria de mañana, más allá de los tres puntos? ¿Probablemente porque reforzaría mucho más si cabe la mentalidad y el convencimiento, la confianza de los futbolistas de cara al tramo decisivo de la temporada? Yo creo que el convencimiento, la actitud y la predisposición siempre la tienen. Podemos achacar que el equipo no está bien por motivos tácticos o por fallos individuales, pero creo que lo que nunca se puede arrochar el equipo es el punto honor, el apretar, el querer. El otro día en un partido malo, en 20 minutos hicimos merecimiento para poder empatarlo y eso dice que el equipo quiere. Por otra parte, ¿qué está en juego? Estamos en la jornada 30. Gracias al trabajo de la dirección deportiva para configurar un cuerpo técnico y una plantilla. Gracias al trabajo de la directiva. Gracias al trabajo de los jugadores sobre el terreno de juego. Gracias al apoyo de la afición, gracias al apoyo de Elda y el entorno de Elda y gracias al apoyo de todos los que nos dais cobertura. Tenemos la posibilidad en la jornada 31, 31, de acercarnos muchísimo al gran objetivo del año. Por eso, lo de mañana es una final y por eso tenemos que armar todos en la misma dirección. En juego está eso. Una final contra el Cartagena, llenamos el nuevo Pepico Amat porque jugamos ante un gran equipo y necesitamos nuestra mejor versión y sobre todo el premio es acercarnos al verdadero y gran objetivo que vamos peleando todo el año. Sí, porque además yo creo que mañana se van a jugar dos partidos. Uno en el 105 por 68 y otro en las gradas porque va a haber un desembarco importante de aficionados del Cartagena. Eso también tiene que servir de aliciente a la afición del deportivo, ¿no? Ya lo tuvimos el año pasado, vivimos algún partido parecido y creo que es bonito. Al final ver el nuevo Pepico Amat lleno es bonito. Si hay algún aficionado de ellos incrustado entre los nuestros, pues nos tocará animar un poquito más. Vuelvo a repetir, tenemos una oportunidad, nos la hemos merecido con el trabajo de estas 30 jornadas. De todos los que he mencionado con anterioridad, vamos a tratar de agarrarla con fuerza. Y para eso hay que intentar merecer y hablar donde se habla, que es en el terreno de juego. Ya sé que la mente, el punto de mira está fijado en el partido de mañana contra el Cartagena, pero me gustaría saber tu opinión, tu valoración más que nada del empate de ayer entre el Levante y el Andorra. ¿Probablemente era lo mejor que nos podía pasar? Las cosas que no dependen de uno, uno no puede desearla. Empataron, un punto para cada equipo. Terminamos con la rueda de prensa. Gracias.